Muy buena gente, bienvenidos al canal un día más. Aquí estamos con Worms y nos quedamos el último día en las históricas, como ya sabéis, y quedamos en esta misión. El solio, el solio y más del solio. ¡Vamos, Leo! No, pasa nada. No pasa nada. ¿Quién es este chato aquí? Quizás él puede ayudar a cruzar el río. ¡Blas! Otra dino-vorm. ¿Quién es este chato detrás del árbol? ¿Friend? No, otra dino-vorm. Y ahí es otro. Esta cruz va a ser difícil. Tienes que ser capaz de hacer el paráchero y bueno como tu arsenal para salir. Ok. ¡Vendrán tu camino a esta isla para salir! Vale. ¿eh? Dale. Ahora bien. A volar. A volar. A volar. A volar. A... a ver. Pfff... Se ve ya. No, mejor asegurar, mejor asegurar, por si acaso, lo he quedado, a ver, le he quedado, como no, si no, no era él, claro, You're gonna get to pay for that Quick mate Dino, comete el covarde. Nada. Y ya tenemos la... ¡Carrie case! ¿Las reglas? Andan con él, ¿te lo toco? ¿Te lo toco? heeey si es que estoy molado coñito no pasa nada no voy a sobrar te he movido de sobra no pasa nada toma por saco eso es genial si no me da no se queda tranquilo no pasa nada vamos desde aquí para allá para caer vidas aquí en fábrum seico vamos a ir a volar no 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 nada 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 vale desde aquí tengo que tirar para allá que caes coño oriopla vale lo que ha pasado no 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 broma ahora que los enemigos muertos es vital que llegues a escuchar ok ehhh para aquí no ole que tiro por fin gracias seguimos buscando a profesor que es un mamon vale a ver ehhh joder anda que lo pinta bien se da petar todo el puesto de la por ahí voy perdón en nuestra quest para encontrar al profesor ok 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 ¿Vale? No estoy bien ¿A qué me queda? Vamo'nao, apunto ¡Pilic! ¡No! ¿Ahí? ¿El perro? ¡Dino love blood! ¡Te va a cagar! ¿Dónde estáis? No sé qué más disparado ¡No sé qué más disparado! ¡No sé qué más! ¿Qué? ¡A ver! ¿Qué tengo que hacer? ¡Hahhh! ¡Vamos! 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 Ehhh, a ver, quitamos por aquí Eso sin querer, quito A ver, un capullo de hora que me ha disparado, ahí está Ah, volar. Vale, eeeh, a ver, este tenemos que irnos a un lado, ¿me puedo saltar? aquel te parece que hay un lado, ¿no? ¡Pum! Eh, ¡ah! A mi traidad es la… ¡Pum! ¡Pum! ¡Que me case! ¡Bleh! ¡Pum! pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¿Habría nada? ¿Estás rostando, Summit? ¿Bien? Tengo un gol a ver más que en polio ni... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, diga nada Estamos aquí, no te preocupes A ver... Oh ¡Succes! Tu estudiante fellow parece feliz, ahora está seguro ¡Parece esto! ¿Hacemos otra? ¡Parece esto, hombre! Sé que tengo que poner entre nosotros y yo Es posible que desvenzáis antes de que yo lo arregle Y os dejes aquí tirados Uy, perdón No, 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 no No, no, no Es hora de que el profesor se ha enseñado una lección Vamos a lidiar con sus cronias primero y luego vamos a ir al profesor ¡Vale! Cuidado, amigos estudiantes este tipo se ve un poco fácil y una vez que hemos hablado con todos los enemigos necesitaremos construir algún tipo de borde y enseñar al profesor una lección ¿Qué significa que ya he usado esa gag? Ok, entonces, vamos a seguir con eso Ok, vamos allá Primero los capullos esto, ¿no? Unlucky Maybe you'll do it next time, ¿eh? Voy a matarlo Pues no No Vale Voy a matarlo, coño Con leche Con leche Having tracked down the whereabouts of the profesor Pues nada Entonces, a ver Entonces, a ver Ah, ya está donde está el pal Joder Qué cabullo Bueno, vamos a ver La torreta la vamos a poner aquí en medio Vivo Y Vivo Vivo Vamos a poder competir a primero. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, chaval, yo, contigo me voy por aquí arriba, pero vamos a jalarme, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo, aquí soy. Perfecto. Vale, este voy a poder entrar ahí, pues si no, bueno, un segundo, vamos acá. Eh, a ver. No, no. No, no, no. No hay una balita. Que tal? ¿No? No hay una balita... Que tal? No pasa nada, no pasa nada Y vale Y vale, vale, por aquí había Y había un heredero, el burro este Vale Eso duele Ya lo he dicho, pero bueno, no pasa nada No pasa nada Bueno, vamos a ver Vamos a ver cómo está Bien, ¿no? Vale Vale, otro menos Y no pasa nada ¡No, no! ¡No, no! ¡Sarawell! ¡Hala! ¡No bueno! ¡Oh! ¡Hala! ¡Fuera! ¡Eh! ¿Será perro? ¡Ya iré por ti! ¡Ya iré por ti! ¡No te preocupes! ¡Ya iré por ti! A ver... ¿Qué queda por aquí? El cabullo este... es el caballero por aquí... ¿Has eee? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, que ve! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Ay, tammy... Fuera Me quito bien Te metí yo a largo No pasa nada Me han gastado los capullos Me he ganado las brigades Me he ganado la leche Me he ganado la leche Me he ganado la leche Tal vez así Hay mierda Me he ganado la puta Leche Se le pillaré ya ¡No! ¡Perfecto! ¡Pero de bien ella! ¡Tenemos que ir a la mano! ¡Vamos! 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 Bueno, no está mal. ¡Vamos! Una cosa y otra. Bueno, la mueran po. ¡Vamos! 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 A ver, ¿quién me queda por ahí? Este que ha pulido aquí arriba. ¡Vamos! 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 ¡Dino, sí! ¡Vaiga! ¡Vajada! ¡itors! ¡ik pereja! ¡Vamos! Pero está ahí otro, coño. Ya te pillaré Ya te pillaré No están cabullos Bueno, aquí hay uno, ¿no? Vale, pues estamos aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Sarawell! ¡Tino! ¡Sí! ¡Bye, bye! ¡Prel! Daño, Crater, lo siento ¿Y qué vuelve a estar escondido ahí? ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Joder! ¡Sarawell! ¡Pfff! ¡Súper mal! ¿Qué antepo yo este? ¡Sí, dureza! ¡Ah! ¡Todo por salvo! ¡Ahí estamos! ¡Fuera! ¡Adiós! 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 ¡Etrán, eh! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Nos vemos! ¡Fuera! 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 ¡Pues no está! ¡Pues no está! ¿Está por aquí donde está? ¿No? ¿No? ¿Pues no está? ¡Apollo! ¡Pues no está! ¡Apollo! ¡Las gracias! ¡Un abrazo! ... Estaba... ... ... ... ... ... ... Scram, Scram, y a mi Traidisla Voy a ir por aquí Vale, vale, un poquito poco No pasa nada Vamos a ponerlo Vale, pero ahora como yo ahí Ese es el pollo No Tires, coño Vale Y a mi Traidisla Yellow fella Y a mi Traidisla Yellow fella Y a mi Traidisla Tranquilo Oh Yellow fella ¡Suscríbete! Y así esta historia llega a un fin. ¡Oh, ¡sí! Mis estudiantes han venido para salvarme. Solo sabía que me vinieran a venir. Estoy muy orgullosa de ustedes. ¡Suscríbete al pelo de sus ojos, profesor! ¡Eso demonio! De todas formas, debemos salir de aquí. Este lugar me da las locuras. Eh, chicos... ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No! ¡No! ¡Sí! Ahí te preocupes. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡No! Bueno gente parece que hemos terminado la historia. ¡Ha! Caíxate en la acta, sr! Sí, nosotros decimos habilidades, y no habilidades, porque somos 33T. ¿Qué? Porque somos what? Porque somos 33T. No sé qué significa eso. Leet, claro. Con dos 3's instead de dos E's. Sí, sí. Sí, nosotros decimos habilidades, y no habilidades, porque somos leet. No. Este momento no será tan fácil. ¿Eres fácil la última vez? No creo que. Todo bien y bien, me standing aquí, simplemente leer esto, pero no sé cuánto peligroso esta situación. Estoy protegido, en un ambiente de salud, seguro. Así que realmente necesitas, casi necesitas hacer esas palabras. Hay comida en la recepción. Ah, the soundproofing's not that great. Don't lose your nerve. Don't lose your nerve now. What we need is a nice shot of the mine. What about the explosions? Ah, yes. We're blowing the mine up. We've hired Boggy C for this one. The best stunt worm money can hire. We'll need to get him down here to brief him. We can't have him on the mine when it goes up. Good point. I'll tell him. Boggy C, can you come down here? Don't bother running clear. We'll need to get him down here to brief him. I think he got the message. Didn't he? Someone's having a dump. I need a flash. Bear with. You were only supposed to blow the bloody dolls up. You were only supposed to save him, not get him killed. Sorry. Deviation. No, de telita. Destroy the ships. Cannons. Before they fire. And that. And ting. No. Bat alley balloons. Boo-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Bat alley baboons goons into the light. You try saying that. Bat alley baboons goons into... What? No. No, 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 no. Bat alley balloons. Balloons, who's he? I need a wizard on set. Oh, there he is, boss. What the? I've been thinking about my role, and I think there is more to the wizard than just hats and magic. Get back to the dressing room and come back looking more like a wizard. Where do we get these people from? I'm thinking Saturday night, wizard. What on earth is that? Get back to the dressing room and come back as a wizard. So I'm going to talk about the farts of the... Ta-da! 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 That's it! Someone called Team 17! Tell them I can't work like this! And he won't just hand it over. And he won't just hand it over to you, you know. Over, you know. Yeah. And he won't just hand it over, you know. Can I know, can I know? Be careful not to hit the time machine piece. Is that right? Yes. Those crates may contain something useful. I nearly said awful, but I have no idea what's in it. So how would I know? And make sure to make use of any crates you find. I've put a word in there. Wasn't my word, so I'll take it out on this time. That's a good idea. In our quest to catch the professor. We've ended up on these remote islands. And things aren't going to plan. Three of us are in the village, nice and safe. Unfortunately, our buddy is over there. Hey, oh, where is he? Am I the only professional here? Six years at acting school. Just to work with idiots. Why did I bother? Tell me. Oi, where do you think you're going? You'll be hearing from my agent. Yes, we meant skills. And not skills. Because we're 33T. What? Because we're what? Because we're 33T. I don't know what that means. Leet, of course. With two threes instead of two ees. Right. Yes. Yes, we meant skills. And not skills. Because we're leet. This time, things won't be so easy. Were they easy last time? I don't think so. It's all very well and good, me standing here just reading this stuff. But I don't know quite how dangerous this situation is. I'm protected in a sound booth safe environment. So, you'll really need to, nearly, nearly need to make those words up. There's food in the reception. Ah, the soundproofing's not that great. Don't lose your nerve. Don't lose your nerve. Don't lose your nerve now. What we need is a nice shot of the mine. What about the explosions? Ah, yes. We're blowing the mine up. We've hired Boggy C for this one. The best stunt worm money can hire. We'll need to get him down here to brief him. We can't have him on the mine when it goes up. Good point. I'll tell him. Boggy C, can you come down here? Don't bother running clear. We'll need to get him down here to brief him. I think he got the message. Did me? Boom. Hmm. Someone's having a dump. I need the flash. Bear with. You were only supposed to blow the bloody doors up. You were only supposed to save him, not get him killed. Sorry. Deviation. Y un like, que la serie se lo ha merecido. Destroy the ships. Cannons. Before they fire. And that. And ting. Y nada. Bat, Ali, balloons. Si vemos que la serie tiene aceptación. Bat, Ali, baboons, goons, into the light. Nos queda el modo... You try saying that. Bat, Ali, baboons, goons, into... What? No. De ese juego. Bat, Ali, balloons. Balloons, who's he? Así que nada, gente. Eh... What on earth is that? Get back to the dressing room. And come back as a wizard. Ta-da! 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 La bola de la coerción de otros capítulos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el ataque a vacas. Que lo utilizaron en la propia misión. Ta-da! ¿Y de vacas? Y nada. Espero que os guste a este serie. La verdad es que es algo diferente. Y entretenido. Y por lo menos me ha gustado. Así que, por lo menos, este modo... Historia... Me doy un nuevo. Ha habido visiones bastante difíciles. Algunas que tengo que repetir bastantes veces. Y nada. Estas crates pueden contener algo muy útil, casi dije malo, pero no tengo idea de qué está dentro. ¿Cómo lo sabía? Y asegúrate de usar cualquier crates que encuentras. Llegué una palabra, no era mi palabra, así que lo voy a retirar esta vez. Está empezando a cabrera. En nuestra meta de captar al profesor, hemos terminado en estas islas remotas. Y cosas no van a planar. Para rescatar al profesor. ¿Dónde está? No está en su sitio, no está en su sitio. Pues nada gente, corto. Que ya se va a hacer la hora de cortar. Así que nos vemos prontito. Seis buenos, seis felices. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta el próximo día. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.